Hemos llegado a culminar el mes de abril, que ha comprendido una maravilla, la pasión, muerte y resurrección del Señor, toda la Semana Santa y además dos semanas de la Pascua. Y justamente el segundo domingo de Pascua estamos celebrando Nuestra Señora del Valle, porque los indios calchaquíes veneraban desde ya el 1600 una imagen de la Virgen en la Cueva de la Cholla, en Catamarca. Esta imagen de la Virgen Morena era honrada como Nuestra Señora del Valle. En el 1660 ya se empezó a construir una capilla, tal como se construyó aquí en Itatí, y un siglo más tarde en Luján y en Caacupé. Fue una floración enorme de devoción mariana, porque a los indios les gustaba, les encantaba. Y sentían que necesitaban una madre, porque los encomenderos, los colonos, no eran tan madres, eran bastante padres y castigadores, pero se consolaban con la maternidad de María. Y de hecho se fijó la fecha para la celebración de la fiesta de la Virgen de Catamarca, el segundo domingo de Pascua, segundo sábado de Pascua, como es hoy, y después el 8 de diciembre, por supuesto, la puré limpia. Entonces hoy queremos mirar qué sucedió. La verdad que cuando aparece la Virgen y ella toma posesión de un valle, de una etnia, la transforma, porque la madre educa, la madre amansa, y no hace falta que vengan las armas. Las armas no amansan a nadie. Las armas, como estamos viendo en las guerras, producen una reacción más fuerte y doble, peor, mientras que el amor amansa todo y hace que podamos encontrarnos en el amor, en el entendimiento, en la colaboración. De hecho, leemos el Santo Evangelio según San Lucas, que María fue a visitar a su prima Santa Isabel, entró en la casa y la saludó alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. No temas, María, porque darás a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le entregará el trono de David, su padre, y reinará por siempre en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Una perorata terrible que le mandó el ángel. Por eso mismo, la Virgen se asustó y dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Si yo no tengo ningún varón, ¿cómo puede ser esto? Si yo soy una pobre criatura. Y eso dio pie al ángel para que dijera, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Y mira, como contraprueba, también tu pariente Isabel va a tener un hijo, ella que era considerada estéril y vana, y entonces a la Virgen no le quedó otra que resignarse. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pido a Dios que todos y cada uno en esta fiesta de la Virgen nos rindamos a sus pies y podamos decirle a Dios, yo soy tu servidor, yo soy tu servidora. Amén.